En el 94 puede empatar el Madrid Molina chuta Para Javi, para Javi, para Javi, para Javi El rayo campeón, el rayo campeón, el rayo campeón, el rayo campeón El rayo campeón de Copa del Rey, Javier Bonet Es final tío, increíble Bueno no sé si podemos escuchar a Javier Bonet Vamos rápido, vamos rápido Están celebrando Vamos, Mio Franchu Van a celebrar Mira a Jorio Martiel, increíble Jorio Martiel como viene Esperando a Cristian Quique Que soy campeón Soy campeón Soy campeón